¡Ladio y Nato! ¡Ladio y Nato! Conozco esa risa ¡¡Muestrate! ¡Vaya! 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 ¡Qué dichoso el ojo que te ve! Stanford Philbrick Pines Mi viejo amigo Bill Clave ¿Qué quieres de mí? No, no te hagas el torpe cerebrito Sabías que volvería ¿Crees que cerrar el portal va a evitar lo que tengo planeado? Estuve haciendo tratos Charlando con viejos amigos Preparando el gran día No mantendrás esa grieta salvo para siempre Cometerás un error y cuando lo hagas ¡Largo de aquí! No tienes dominio sobre este mundo Puede que no ahora Pero las cosas cambian ¡Stanford Pines! ¡Las cosas cambian!